hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión te voy a enseñar a cómo puedes mejorar en el juego hay muchos jugadores y muchos creadores de contenido que te vienen y te dicen utiliza este personaje que está fuerte juegan con los contes y yo creo que realmente están pasando por alto lo más importante que sería la habilidad del jugador es por ello que hice este vídeo para que tú puedas mejorar tu habilidad personal como jugador ya sea con el personaje que dice ya sea desde la isla hasta fan y créeme que este vídeo es para ti si pones en práctica y agarra los consejos que te voy a dar en este vídeo créeme que como jugador vas a mejorar muchísimo una de las cosas más importantes en este juego sería la velocidad la velocidad en este juego es sumamente fundamental ya sea para aplicar las habilidades mucho más rápido o simplemente para reaccionar más rápido y evitar el daño del enemigo la cuestión es muy simple amigo entre más rápido si vamos al atacar menos tiempo de reacción va a tener el enemigo para tratar de esquivarnos si somos demasiado lentos vamos a ser demasiado predecibles para el enemigo y en el momento de defendernos también va a ser fundamental para tratar de evitar lo que serían los ataques y el daño máximo del enemigo imagínense la situación de que estás silvana en un arbusto y te lanza lo que sería la última habilidad si nosotros reaccionamos de la forma más rápida posible evitamos lo que sería la ulti con el parpadeo o ya sea con otra habilidad como la de show de das pero si no somos lo suficientemente rápido prácticamente nos estaríamos comiendo la última habilidad y estaríamos atrapados unos cuantos segundos si desean mejorar lo que sería la velocidad del momento de utilizar las habilidades les recomiendo que hagan el siguiente ejercicio entran en modo práctica ponen lo que sería el héroe de fan y tampoco es necesario que sean my fan yo tampoco soy my fan y traten de hacer esto que estoy dejándoles en el vídeo traten de pegar los cuatro ganchos lo más rápido que puedan traten de no salirse de lo que sería el área del agua traten de mantenerse también lo más que puedan y ya con este ejercicio irían mejorando a la velocidad de los dedos para lanzar las habilidades si le parece que es algo complicado pues déjenme mostrarle un fragmento del vídeo donde se puede apreciar la velocidad en la que una my fan y utiliza las habilidades y déjenme decirles algo que tampoco es de un top global y creo que tampoco es de alguien de asia simplemente alguien que se esmeró y le dedicó tiempo a practicar muchísimo los ganchos con fan y el siguiente punto sería la precisión de nada nos sirve a nosotros lanzar las habilidades muy rápido si no podemos tener una precisión a donde la vamos a lanzar y que estamos haciendo con las habilidades de nada me sirve a mí lanzar las habilidades completamente rápido si no le estoy haciendo daño o no estoy consciente de lo que estoy haciendo con el héroe esto mayormente lo veo en personas que utilizan héroes como paquito y chou son héroes que pueden utilizar los combos de manera súper rápida pero a la vez he visto muchas personas que no controlan la precisión del héroe si quieren mejorar la precisión les recomiendo el siguiente ejercicio entren al modo práctica con láncelo y pongan los bots de la siguiente manera traten de ponerlo de forma aleatoria que no sea de una forma lineal o de silsagueo para que usted se le haga más complicado y tenga que utilizar mayormente la precisión de la primera habilidad traten de hacerlo lo más rápido que puedan y sin fallar ninguno de los bots el siguiente punto sería la anticipación que más rápido la mano o la vista obviamente que la mano es mucho más rápido si ustedes ven mucho de lo que serían las peleas de boxeo ustedes pueden ver que la mayoría de los boxeadores se anticipan a lo que sería el siguiente ataque del enemigo pues algo parecido nosotros debemos hacer en lo que serían las partidas ya que si logramos anticiparnos a lo que serían los ataques del enemigo vamos a recibir mucho menos daño y esto obviamente va a ser fundamental en la partida cuando nos toca un franco en contra todo el mundo está pendiente de lo que sería la primera habilidad porque saben que lo que te llegue a conectar con la primera valiste pero ahora le pregunto porque no hacen esto o tienen ese mismo pensamiento con los demás héroes por ejemplo si tenemos un héroe como kagura que hace kagura lanza la sombrilla con la primera habilidad nosotros debemos conocer lo que serían las habilidades de kagura perfectamente entonces por qué no tratar de evitar lo que sería la primera habilidad de kagura como si fuera un gancho de franco cuando ustedes estén en una partida y tengan un mago como nana kagura farsa traten de imaginarse que la primera habilidad de ellos son como la primera habilidad de franco si quieren mejorar en este aspecto lastimosamente no hay un ejercicio en el modo práctica que nos pueda ayudar a mejorar lo que sería la anticipación si quieren mejorar en este punto lo mejor que le puedo recomendar es que traten de tener partidas de 1 vs 1 ya sea con un amigo o un desconocido y durante la partida traten siempre de anticiparse a lo que serían sus movimientos para que traten de llevar siempre la ventaja otro punto muy importante sería la predicción si nosotros determinamos los movimientos y predecimos a dónde va a ir el enemigo sería muy fácil para nosotros posicionarnos en un lugar para tratar de emboscar al enemigo o tratar de caerles con un ataque sorpresa aquí muchas personas seguramente malinterpreten esto con el término de campear para mí el término de campear es una persona que se queda todo el día en un arbusto esperando que pase alguien para matarlo esta persona puede perder su línea puede perder su torre y no se va a mover de ahí hasta que pase alguien y lo mate la verdad que así hay muchos jugadores en mobile legend y cuando tú te consigues un jugador así la verdad que da bastante rabia pero obviamente yo no les quiero enseñar nada de este término el término que yo les quiero enseñar y el que utilizaría sería posicionarnos en una posición específica prediciendo los movimientos del enemigo la verdad que es un poquito largo pero ahí les doy a entender un poco de lo que esto para mí significa una vez hayamos despejado la línea y no tengamos nada que hacer ya no tenemos ahí nada que hacer en la línea no vamos a estar esperando lo que sería la siguiente oleada de mini lo mejor que podemos hacer es tratar de buscar una posición donde ustedes crean que va a pasar lo que sería el héroe enemigo ya sea el tirador mago o incluso hasta el mismo asesino de esta manera estaríamos haciendo dos cosas primero estaríamos dándole un poquito más de visión al nuestro equipo y además de eso si llega a pasar lo que sería un héroe enemigo podríamos emboscarlo y llevarnos lo que sería una kill fácilmente para que tengan un pequeño ejemplo más claro de esto si ustedes ven que el mago enemigo roto a la parte superior si no nosotros predecimos los movimientos obviamente vamos a predecir que cuando vuelva va a pasar por lo que sería este arbusto y sería mucho más fácil para nosotros esperarlo ahí y tratar de matarlo cuando se acerque y esto obviamente también teniendo en cuenta lo que sería la partida porque obviamente si nuestro equipo necesita que lo roten nosotros debemos ir a apoyar a nuestro equipo y por último tendríamos el tema de los combos ya sea desde el combo de habilidades hasta combos con lo que sería el parpadeo y otros tipos a realizar un combo nosotros debemos tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido en este vídeo desde predecir y anticipar a lo que puede hacer el enemigo hasta efectuar el combo lo más rápido y preciso como sea posible si ustedes juegan con un personaje traten siempre de practicar muchísimo lo que sería su combo ya sea con el parpadeo o simplemente el combo de habilidades créanme que entre más rápido y más precisos seamos vamos a agarrar más desprevenidos a lo que serían los enemigos y bueno amigos esto sería todo en este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido la información si fue así déjame un enorme like no olvides suscribirte y ya sin más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós y ¡Gracias!